La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Efectivamente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Usted no se cansa de escucharme repetir siempre lo mismo? ¿Vos no? Yo sí. Tiene que hacer algo para que yo deje de decir lo mismo. Porque ya es figurita repetida esto. Entonces tiene que cambiar su manera de pensar. No porque lo digo yo, sino porque hay un clamor del corazón de Dios. Mire, estamos ya en el mes de agosto. Escuché decir a uno hace dos o tres días, decir, preparen el arbolito ya. Porque sí, parece que ya empieza la recta final. Estamos en el mes de agosto. Los que van recibiendo el devocional llevan la cuenta de los días. 219 días pasaron y todavía seguimos en algunas cosas en el mismo punto, sin salir de ahí. 219 días pasaron, ya quedan menos de los que pasaron y todavía estamos dando vuelta en algunas cosas sin darnos cuenta que ya son menos los que faltan. Y el año se va terminando y seguimos en la misma. Hay un joven que hace unos días empezó por primera vez a recibir esos devocionales y me dice, ¿qué quiere decir esto los números? Entonces supongamos que fue, ¿qué quiere decir 219-146? Y le digo, los días que faltaron del año, los días, perdón, que pasaron del año y los días que faltan para que termine. Y su respuesta fue, ¡ay! Entonces yo le digo, esa es la idea. Que te asuste cuando te des cuenta que no hiciste un cuerno y que el año sí, porque el año sigue, por más que uno lo quiera detener, no hay caso. El año sigue y usted está, ¡ah! mañana, ¡ah! después, ¡ah! pasado. Como dice el libro de Proverbios respecto del perezoso, que dice, que ve allá, habla de la pereza y de la pobreza, dice que la ve a lo lejos y dice, ¡ah! no viene nunca. Y de golpe te ataca y te agarró y te devoró, porque mientras vos estabas así, ahí papando mosca, haciendo nada, vino, caminó despacito, 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 pero llegó y te comió. Bueno, tenemos que cambiar. Lo que decía, por eso, ¿por qué le digo el número? En el mes de enero, cuando comenzamos el año, el último culto del año pasado, declaramos 2015, año del orden. Los primeros seis meses fue un trabajo a través de la palabra sobre situaciones en nuestras vidas a cambiar. Durante esos primeros seis meses estuvimos hablando incluso de santidad y de pecado, cosas que uno debe ir corrigiéndose, cambiando para poder recibir las bendiciones de Dios, las cosas que Dios quiere darnos. A partir del mes de julio, cuando entramos en el mes de julio, desde un poquito antes, pero entrando en el mes de julio, siguiendo con la misma idea, siguiendo en el mismo espíritu, este año de orden, hay cosas que Dios quiere que ordenemos. Y lo que tenemos que ordenar, y parece que es lo que más nos cuesta, lo que tenemos que ordenar es nuestra cabeza, su cabeza, su cabeza hueca. ¿Tiene cabeza hueca acá? Un sincero y todos los otros demás hacen los tontos. Dos. Tenemos que cambiar para poder recibir lo que Dios tiene. Hay cosas que Dios quiere entregarte, hay cosas que Dios quiere poner en tus manos y no las puede poner en tus manos porque en vez de estar actuando como aquel que entiende, está actuando como el que todavía no sabe. ¿Usted le daría a... bueno, un celular no porque son capaces, son capaces. Pero, ah bueno, podría poner un ejemplo de celular. A ver, ¿usted le daría a un Samsung S6 a un BB de seis meses para que juegue? Le digo, vale diecinueve mil pesos el teléfono. ¿Se lo daría para jugar? Sé que aún más de un insensato es capaz de hacerlo. No, ¿no? Porque no está preparado. Entonces, de la misma manera, nosotros en algunas cosas actuamos como bebés, como dice la palabra, es necesario que debiendo ser ya, debiendo estar comiendo carne, alimentos sólidos, se les tenga que volver a dar una y otra vez, de la leche, del alimento, porque es necesario. Me acordé de un gesto que me hiciste cuando dije esto hace como un mes atrás. Es necesario, es necesario, y parece que es necesario, pero hay que cambiar la cabeza. Proverbios capítulo 23, verso 7, y luego al final tengo algo más para leerle. Tenemos tiempo, así que me voy a poder acomodar bien. Proverbios 23, 7, si alguno tiene una versión moderna, no le va a servir. Así que si tiene alguno una versión moderna, escuche lo que yo voy a leer o pídele a alguno una tradicional, que si bien todavía son la mayoría de las que hay, porque en esa versión tradicional es donde está bien claro el concepto de lo que le quiero decir. Un texto muy familiar, o por lo menos para mí, muy familiar, muchísimas veces lo he utilizado en distintos conceptos, hablando de las relaciones entre personas, hablando de la confianza que tenemos a veces sobre alguien, hablando de la credulidad o la inocencia. 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otras versiones dicen algo totalmente distinto, por eso les digo que no miren eso directamente, sino que me escuchen a mí. Está hablando, hay otro pasaje que dice que el corazón del hombre es como el agua, se refleja en el agua. Uno se mira en su corazón, pero acá está diciendo que como es el corazón, como son los pensamientos del corazón del hombre, así es la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que usted es lo que piensa. Usted es lo que piensa. Las cosas que están en su cabeza, los pensamientos que tiene en su cabeza son los que manejan sus actitudes. Usted es lo que cree. Las decisiones que toma a diario en su vida, desde las más pequeñas hasta las más grandes, están totalmente relacionadas y dependen de lo que usted cree y de lo que usted piensa. El día miércoles, hablando sobre la palabra de Dios, sobre Dios mismo, el miércoles hacía una referencia de qué manera yo miro a Dios, qué creo de Dios, qué pienso acerca de cómo Dios es. Y es lo mismo, de la manera en que yo lo enfoque a Dios, si lo vea como un libertino, o lo vea como un justiciero, si lo veo como un castigador, o lo veo como una persona abierta, cualquiera que sea la forma en que yo lo veo a Dios, eso va a determinar la forma en que yo me manejo. Así lo mismo con esto, como usted piensa, usted es, paréntesis digo, que está la parte en la cual yo siempre usé más este texto, lo mismo sirve para otra persona, hacia otra persona. Entonces cuando usted ve las actitudes de una persona, le está diciendo cómo piensa. Cuando usted, ahí puede, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el que más, más apropiado, diciendo nunca confíe en un desconfiado. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el que más, más claro se ve. La persona que es desconfiada, es porque en su corazón no es de confiar. La persona que es desconfiada, es la que está pensando que tal vez vos hagas algo mal, ¿por qué lo está pensando? Bueno, y si te ocurriría, porque es capaz de hacerlo, o está dispuesto a hacerlo, o tiene ganas de hacerlo. Y así en cualquier otra cosa, como lo que usted vea en una persona, las actitudes que vea en esa persona, así es esa persona. Lo mismo pasa conmigo, lo que se ve de mí es como yo soy. Lo que usted piensa, de usted, es como es. Cuando se levanta a la mañana y se mira al espejo aparte de asustarse. ¿Qué piensa de ese que encuentra ahí del otro lado? ¿Qué le dice? Porque hay algunos bastante trastornados que hasta se discuten con el espejo, como si fuera algo impersonal, como si el espejo recibe toda la crítica y ya está. Me descargué, no pasa nada, sigue igual David, todo se lo dije al otro. El otro sos vos mismo, te cuento, que estaba ahí. Encima no te puede contestar. Así que es una cosa, como dije el sábado pasado, a veces discuto conmigo mismo lo bueno de eso que siempre gano. En esto también. ¿Qué le dice a ese que está del otro lado? ¿Qué piensa de ese que está mirando? Más allá de que usted se levanta así, que no puede abrir los ojos o no abre la boca, un pelo para allá, el otro para acá, los ojos pegados, la boca apestosa, y usted se ve nada o no ve nada. ¿Qué piensa de ese que está mirando? Pues eso que usted piensa de ese que está mirando en el espejo, eso determina cómo se va a comportar. Diría, tengo que meter a la señora, cuando me vienen esas cosas no las puedo evitar. Diría la profeta, porque por los años que tiene ya puede ser profeta, debe ser del Antiguo Testamento. ¿Cómo te ven? Te tratan. ¿Ven? Es el primero de Mirta, capítulo 3. Si te ven mal, te maltratan. ¿Qué es lo que está diciendo? No está hablando desde la sabiduría de Dios. Es una mujer de casi 90 años que está hablando desde la sabiduría de la vida. La sabiduría de la vida viene de lo que usted experimenta, de lo que aprende, de lo que piensa, de lo que vive, o sea, de las oportunidades que Dios le puso adelante y de la mente que Dios le dio en el cerebro que Dios le dio, o sea, que es válido. Muchas de las enseñanzas que encontramos en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastes son simplemente eso, sabiduría de la vida, que Dios toma y Dios se encarga que quede plasmado y que esté en la palabra para que usted hoy lo tome como una enseñanza que viene de parte de Dios. Dios está de acuerdo con esa sabiduría de la vida. Y estas palabras de sabiduría de la vida dicen precisamente que vos sos como pensás, vos sos como crees, lo que crees, y actuás en consecuencia. O sea, si yo pienso que soy un perdedor, creo que soy un perdedor, ¿cómo voy a actuar? Como un ganador. ¿Cómo voy a actuar? Como un perdedor. Daba un ejemplo anoche entre los varones, se reían todos ellos, pero es verdad, es un ejemplo real. Pensaba que era que era broma lo que yo estaba contando. Digo, conozco a alguien que se la pasa diciendo yo tengo toda la facha. De verdad. Dice, yo tengo toda la facha. Y les cuento. Me parece que necesita lentes. Porque, nada. ¿Sabe cómo actúa esa persona? Como si lo tuviera. Como si la tuviera. ¿Sabe cuál es el resultado de esa actitud? Consigue lo que otros que tal vez sí la tengan. Lo que le cuento es que este, que se la cree totalmente desencajado, totalmente desubicado, totalmente errado, el resultado va de acuerdo a lo que cree. Decía hace dos semanas también, por eso le estoy diciendo hace dos meses que venimos con este tema y seguramente hay mucho más todavía. Usted puede cambiar y debe cambiar su manera de pensar. No es que, bueno, yo soy así, ya está, no lo puedo hacer nada. No, no, al contrario. Usted puede cambiar. Usted puede decidir cómo pensar. Usted puede decidir cómo actuar. El problema es que es un círculo vicioso. Si yo me considero perdedor y yo creo que no alcanzo, entonces creo que tampoco puedo cambiar. O creo que si cambio, por más que cambie, no va a dar resultado y voy a volver para atrás. Entonces, otra vez, vuelta a empezar, vuelta a empezar, vuelta a empezar. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Usted qué piensa que dice la palabra sobre usted, sobre nosotros? ¿Qué piensa que Dios piensa sobre mí? ¿Qué nos hizo para ganar o nos hizo para perder? Nos hizo para ganar. ¿Usted qué piensa de lo que dice la Biblia? ¿Qué nos hizo para estar al frente o para estar atrás? Se están enterrando con su propia palabra, les cuento. O sea, escuché así al frente. ¿Qué nos hizo para ser victoriosos o perdedores? Ganadores o perdedores? ¿Qué nos hizo para estar encima o debajo? ¿Qué piensa al respecto? No, no digo qué piensa, no qué sabe, qué dice. Porque actuamos con una esquizofrenia espiritual. Algunos son esquizofrénicos de verdad. ¿No? Y se les nota bastante. Pero otros tienen una esquizofrenia espiritual. O sea, tienen una doble personalidad. Y no están endemoniados. Porque si estuvieran endemoniados sería más fácil. Oras al sacar el demonio y ya está. Es fácil. Pero es tan difícil cuando no es el demonio sino como estaba también un caso una situación X de una persona que me dice pastor necesito que oren por mí necesito liberación estoy Satanás me tiene cautivo. Así parece película ¿no? Satanás me tiene cautivo necesito que oren por mí por liberación. Y digo ¿qué es lo que responderían ante ese cuestionamiento? Y que hay que hacer así y que oren y que crea y yo le dije dejate en broma y levantate. Porque no es Satanás que tiene cautivo vos mismo estás cautivo de tus propios pensamientos vos mismo estás cautivo de tus creencias vos mismo estás cautivo de tu propia miseria. porque la Biblia dice no estoy hablando en chino la Biblia dice que Jesús en la cruz venció las obras de Satanás ahora si a ti le gusta más que andemos sacando demonios es otra historia pero Jesús venció las obras de Satanás que los demonios no existen si existen si existen que pueden estar están en todos lados que pueden afectar afectan influyen molestan posesión que pueden venir a cambiar mis pensamientos si influencian mi mente me llevan a pensar las cosas que quiere que yo piense que tiene autoridad para hacerme caer no que tiene autoridad para perderme no que tiene autoridad para que yo peque no que tiene poder para matarme no la Biblia dice el enemigo no te toca tengo un conflicto con este tema y cuando hablo algunas de estas cosas se levantan algunos por ahí y estoy seguro que más de uno en esta noche no está de acuerdo con lo que estoy diciendo así que espérenme están rompiendo agua me agarro como dice en el antiguo testamento hay una enseñanza muy poco se habla de eso pero dice que cuando alguien se toma de los cuernos del altar cuando alguien se toma de los cuernos del altar eso es como lo que hoy nosotros diríamos que pide un habeas corpus entonces se está tomando capaz que hasta es culpable pero se toma de los cuernos del altar y ahí está bajo la cobertura de Dios y no lo pueden enjuiciar no lo pueden no lo pueden hacer nada porque está ahí pidiendo el amparo de Dios si sale de ahí hay una historia incluso que uno estaba agarrado y en cuanto se corrió le cortaba la cabeza pero entonces yo vengo acá y le digo si usted no está de acuerdo con lo que yo digo no me importa porque si usted no está de acuerdo con lo que yo lo estoy diciendo respecto al obrar espiritual fíjese cómo está su vida y dígame después entonces quién tiene razón claro porque hay muchos y los conozco empiezan uno me preguntó hace poquito pastor pero usted no cree en los demonios si más que vos capaz y pero usted no cree que que la persona se puede demoniar si lo cree o lo he experimentado he luchado con demonios he hecho liberación he visto cosas de todo tipo aberraciones de la que se le ocurra he visto cosas impresionantes que algunos de ustedes se desmayaría simplemente por verlas cosas que de esas de película si las vi y no tiene el demonio más poder que el que usted le quiere dar pero más poder que cualquier demonio el tema central de la palabra del día miércoles santiago 1 26 al 28 creo no recuerdo bien los versículos 1 26 era seguro era estar afirmado en la palabra de dios y nos decía el señor en esa palabra usted no tiene que ser un lector olvidadizo usted no tiene que ser alguien que escuche ah si y muchas veces lo que hago escucho tomo nota o no miro en el celu mientras tanto contesto el mensaje o no miro en la biblia y termino cierro ya está la tiro en el auto en mi casa donde sea y hasta el próximo culto no la vuelvo a agarrar si me acuerdo o sea no los estoy retando tranquilo tengo 23 años así que ya sé lo que pasa pero lo fundamental lo más importante es la palabra de dios y la palabra de dios no yo la palabra de dios dice escuche la palabra de dios dice que el enemigo no te puede tocar la palabra de dios dice que si sabes quien sos si sabes en quien creíste si tomas la autoridad de la cruz si te revestís de la palabra de la cruz y si andas como hijo de luz hace lo que quieras andar tranquilo en la vida porque el diablo te va a pasar alrededor y no te puede tocar entonces a ese que me dice satanás me tiene cautivo bueno soltate hermano si te tiene cautivo no pero no puedo mentira es necesario que cambiemos por eso tomo este texto antes de entrar a corintios nos vamos ahora para decirle que tiene que cambiar su actitud a través de cambiar su pensamiento y lo que está en su corazón tiene que cambiar la forma de que es cambiando la manera de pensar y saber que usted no es un perdedor sino que es un ganador y saber que Cristo si usted sigue teniendo determinadas actitudes está diciendo que murió en vano antes de ir a lo que iba les voy a leer esto así termino la parte del reto que no es reto acompáñenme a Hebreos capítulo 10 yo calculo que debe hacer 20 años que no leo este texto en un púlpito aviso por las dudas porque yo antes era de los malos también si si porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados no ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios es feo ¿no? aquel que peca a propósito es como si nuevamente estuviera pisoteando a Jesucristo capítulos más anteriores hablan del sacrificio de Jesús el que peca a propósito está pisoteando la sangre de Cristo invalidándolo diciendo lo que no sirve para nada y dice le espera ya no hay perdón ya no tenés perdón te espera dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ahora cuando Dios me dice que vos sos un vencedor y yo actúo como un perdedor cuando Dios me dice que él me puso por delante y yo digo no a mí no yo estoy por detrás ¿no estás pecando a propósito? ¿no estás negando lo que Dios dice de vos? ¿no estás diciendo que Dios miente? ¿no estás diciendo que Dios se equivoca? ¿no estás tratando a Dios de mentiroso? Primera Corintios capítulo 1 verso 18 porque la palabra de la cruz ¿llegaron? ¿lo encontró? ¿espero? ¿no? porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios desecharé el entendimiento de los entendidos ¿dónde está el sabio? ¿dónde está la escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría y acá para algunos que tenga años en el Señor este texto que comienza es de aquello donde bien falta anacondia y empieza a gritar pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios dígame eh algunos saltes Gloria son tremendos el nombre me da cosa me hace agarrar que buena esa palabra que empieza dos o tres versículos anteriores creo que es el 20 donde dice ¿dónde está el sabio? espere que así le digo le digo bien si versículo 20 ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el noble? o sea que está humillando a aquellos que en algún momento o en alguna actitud de nuestra vida se quieren poner por encima humillando a aquellos que sin tener a Dios quieren sentirse o actúan como superiores aquellos que porque tienen dinero porque tienen plata porque tienen posición porque tienen profesión porque son políticos aquellos que tienen determinadas armas y manejan algunas cosas con las cuales hacen lo que se les da la gana ¿no está cansado de esa clase de gente? ¿conoce esa clase de gente? ¿conoce de aquellos que actúan con impunidad? ya sea por ser delincuente que los hay como por ser delincuente fino que los hay o sea con título profesión cargo función y que se aprovechan de eso para sacarle lo suyo para avismar su casa para robarle ¿conoce esa clase de gente? ¿conoce aquellos bueno salvando la diferencia no es un delincuente ¿no? pero entre todo el papeleo los trámites que estamos haciendo por documentación de la iglesia el último que fue el día el día jueves el último trámite que estaba haciendo voy a una oficina me toman mis datos le doy la dirección escriben dos o tres cositas me dan una hoja escrita entonces llaman ahí al jefe porque todo eso fue una secretaria llaman al jefe viene jefe me saluda buenas tardes escalante escalante buenas tardes no me acuerdo el nombre del tipo me saluda después de saludarme agarra delante de mí una lapicera firmó el papel que me estaban dando entonces firmó me saluda de vuelta se va ¿qué hizo el tipo? ¿te escuchó no? la secretaria hizo todo él vino saludó firmó saludó se fue tremendo su laburo entonces cuando saluda y se va vuelve la secretaria me mira y me dice mil cuatrocientos pesos ah bueno digamos que uno es un delincuente tipo laburo para eso ¿no? pero hay otros que podemos llevar eso a niveles más grandes y por cosas insignificantes te arrancan te sacan te roban no está cansado esa clase de gente parece que esa clase de gente existe en la historia desde los tiempos bíblicos parece que esa clase de gente en la iglesia del primer siglo ya existía parece que en Israel en Palestina en Roma ya estaban porque ahí Pablo está diciendo ¿dónde están los sabios? ¿dónde están los nobles? ¿dónde están los poderosos? o sea era gente que humillaba criticaba a los cristianos y a la iglesia era gente que se paraba arriba de no tenían sus BMW pero tendrían no sé tendrían algunos camellos especiales con doble amortiguación no sé o tendrían sus carros o sus cuadrigas cubiertas de oro anda a saber lo que tenían pero tipos que tenían su poder a su manera en su época y que venían a humillar a la iglesia y a los cuales alguien de la iglesia les iría a hablar de Jesucristo por eso se convertían los esclavos más que los ricos le iban a hablar de Jesucristo y el tipo montado arriba de su poder los miraba y decía yo no necesito a Dios Dios es para los pobres los necesitados los viejos las mujeres y los niños ¿escuchó eso alguna vez? ¿le dijeron alguna vez que usted sí necesita a Dios pero yo no? ¿le dijeron alguna vez que bueno sí la gente necesita creer en algo porque cuando uno es inseguro necesita tener algo de que aferrarse para poder tener una razón de su vida ¿le dijeron eso? le dijeron tal vez bueno pero me extraña de vos yo pensé que eras una persona que tenías conocimiento le dijeron pero yo pensé que habías estudiado y estás creyendo esas fábulas mire que los cuentos se repiten desde esto tiene dos mil años desde allá se sigue repitiendo así que qué bueno que la palabra le dan con un caño ¿dónde están? no están ya no tienen autoridad no existen desaparecieron no están más ¿nos lo pone contento? 25 porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación y ahora la contraparte de aquellos que dicen ¿dónde están? todos mirad vuestra vocación y le dice Pablo a su iglesia como si yo lo estuviera diciendo a ustedes que no hay entre ustedes muchos sabios ni muchos poderosos ni muchos nobles miren ustedes lo que son no hay acá profesionales exitosos no hay acá gente de renombre no hay ninguno que tenga muchas tierras muchas casas no hay gente llena de plata hay una rata como cada uno rata de un color rata de otro color rata de cola larga rata de cola corta pero somos todos todos ratas eso está diciendo Pablo a su iglesia le está diciendo entre ustedes no hay nada son gente común 26 decía ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es o sea ahí es donde nos ponemos contentos y empiezo a cantar el victor y el hombre de Galilea porque ahí es donde digo que bueno porque el señor eligió a lo necio presente el señor eligió a lo vil presente eligió a lo menospreciado presente usted se considera necio dígame quién no es necio bueno que no lo fue se considera vil vil es lo más bajo se considera menospreciado a lo necio a lo vil y a lo menospreciado eligió Dios y cuando escuchamos o leemos esa palabra entonces sube mi autoestima sube un 1.3% y yo que me siento que soy de la peor la rata de la peor clase yo que siento que ni siquiera llego a la categoría de hamster porque a veces por lo menos son lindos yo soy rata y que no llego a la categoría de 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 hombre soy gusano gusano de jacob perdón gusano de jacob yo que me siento tan mal que me han hecho creer que soy tan mal que me menospreció mi familia me menospreciaron en la iglesia me menospreció el pastor me menospreció el profesor me menospreció el maestro me menospreció mi viejo todos y si hiciéramos una encuesta personal se sorprenderían de cuántos muchos capaz que no lo dirían pero se sorprendían de cuántos en general responderían a eso si fui menospreciado por mi viejo si fui menospreciado por mi maestro si se sorprendería cosas que quedan quedan ahí bien caladas bien hondo en nuestro corazón por esas situaciones yo me pongo contento cuando digo que bueno pero Dios gracias a que yo era rata Dios me eligió y es verdad gracias a que eras rata Dios te eligió gracias a que eras vil Dios te eligió gracias a ser menospreciado gracias a ser lo último Dios te eligió porque Jesús caminando por Jerusalén dijo yo no vine para los sanos los sanos no tienen necesidad de médico él no decía que había gente que no necesitaba a Dios él decía que había gente que creía que no necesitaba volvemos al principio como yo creo yo no vine para los sanos yo vine para los enfermos como dice luego Mateo capítulo 5 el sermón del monte bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación quiere que Dios lo consuele llore hermano si quieres llorar llora llore y será consolado tenga hambre y sed y será saciado hágase el que tiene todo y quedará pagando por eso lo vil y menospreciado termina puesto terminamos puestos en un lugar de excelencia y en un lugar superior pero acá nos encontramos con un problema y ya voy terminando nos encontramos con un problema necio vil y menospreciado eligió Dios para para qué uno lo dijo por allá dos dijeron por allá uno lo dijo acá me hace tan bien saber que Dios me eligió siendo una basura me hace tan bien saber que al menos Dios me miró me hace tan bien que lo que hago es mantenerme en esa misma posición para que al menos Dios me siga mirando porque en cuanto me corra un cachito o levante la cabeza ya Dios no me va a mirar miraba hablando de ratas miraba o las nenas me preguntaban por el apestoso ese que tienen ellas porque cuando duerme está todo hecho una pelota porque cuando duerme se acurruca todo se mete todo así hacia adentro está todo acurrucadito ahí metido abajo de la serrín todo escondido ahí como una pobre rata apestosa se enojan porque yo le digo que no se llama Blacky se llama apestoso y se enojan digo si quiere negrito en todo caso pero ni da para Blacky negrito puede ser le digo es un apestoso entonces esta mañana alguna se preocupó no lo veían donde está anda por ahí revolví un poco la serrín y en cuanto revolvía la serrín asomó la nariz y los bigotes que son más largos que el cuerpo asomó lo único que quiere es comer asomó y sabe que hice en cuanto asomó la nariz así a ver que pasaba estuvo atento a ver que pasaba levantó el anillo agarré a serrín se lo tiré arriba ay si porque se va a hacer un problema tremendo sabe que hizo sigue durmiendo ningún tipo de drama entonces yo vi el necio menospreciado si asomo la cabeza si asomo la nariz si muevo los bigotes me van a tirar algo encima para que me quede en el mismo lugar si señor se lo dije el miércoles una frase que leí el miércoles casualmente donde hay un clavo salido aparece un martillo que lo acomoda si señor cada vez que usted quiere levantar su cabeza aparece alguien que le da de martillo que lo pone en su lugar cada vez que usted quiere crecer que quiere ser distinto aparece alguien a decirle hey no te olvides sos una rata a ver repetí conmigo rata cada vez que yo quiero levantar la cabeza si aparece alguien que me la quiere pisar y que me recuerda lo que fui pero también primera de corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante habla una lista de personas de la peor calaña los viles los viles los menospreciados los rechazados y comienza el apóstol Pablo diciéndoles no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios no es rey ni los fornicarios ni los idólatas ni los adulteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los abanos ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y ahí veías toda la iglesia llorando pero de golpe versículo 11 el verso 11 dice y esto eran eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados ya han sido comprados por la sangre de Jesucristo eran o sea lo que éramos nos puso en la posición donde estamos éramos los viles les recordaba hacer el himno sublime gracia el original amazing grace en inglés que utiliza una palabra en inglés no usada una palabra cuando habla del vil una palabra que no se prácticamente no se conoce que representa quiere decir lo más bajo de la condición humana una palabra que es que es como decir lo peor de lo peor de lo peor de lo inmundo dice así era yo y el señor me rescató de esa condición eso es lo que traduce vil así eras y Dios te rescató pero para qué fuiste llamado para estar bajo la serrín porque cuando les pregunté hoy todos decían para estar adelante para estar arriba para ser primero para ganar si estoy para ser primero si estoy para ganar si estoy para estar adelante si estoy para estar por encima porque sigo viviendo y actuando como vil necio menospreciado porque me pongo contento simplemente con que Dios me acaricie y me quedo en la mitad del camino porque dice para a lo necio para a lo vil para a lo menospreciado para y yo no hago para como actúa usted delante de un poderoso como actúa delante de un noble como actúa delante de un rico como actúa delante de alguien en autoridad como actúa delante de alguien que tiene posición fama riqueza nombre renombre como actúa como necio vil y menospreciado y como necio vil y menospreciado baja la cabeza y dice que le voy a predicar si no necesita nada si tiene todo se da media vuelta y se va y sabe lo que piensa porque acá hacemos vivencia ahora sabe lo que piensa cuando usted se va pero yo tengo a Cristo en el corazón que es poder y sabiduría de Dios y el no si tómese la risa pero es la realidad cuando lo que la palabra me está diciendo 26 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es usted fue rescatado de una condición de vileza de necedad y menosprecio para ser un testigo un luminar dice la biblia para hacer luz en medio de la oscuridad para hacer luz a las naciones gentiles a los pueblos para estar por encima no para estar por debajo podría ser una ensalada de versículos o hacer tipo stand up donde empiezan a mezclar todas las cosas y a relacionar una con otra y decirle versículo tras versículo tras versículo antiguo nuevo testamento donde Dios dice Jesús dice por ejemplo la luz no está para esconderse bajo una cama y ustedes son la luz del mundo sino que la luz está para que se ponga arriba de la mesa y alumbre el lugar donde está pero como usted piensa que es rata dice abajo de la mesa me caigo me quedo en el piso que estoy más cómodo hay que cambiar nuestro pensamiento hay que obedecer la palabra de Dios hay que afirmarse en la verdad de Dios tiene que entender que fue llamado para conquistar que fue llamado para avergonzar y el final el último texto de los que leí recién en el 28 llamó a lo que no es para deshacer lo que es no está cansado de esa gente no está cansado de los que se burlan de los que se abusan no está cansado de la corrupción no está cansado del delincuente no está cansado del poderoso que actúa como dueño no está cansado del político que son todos bonitos todos lindos todos amorosos y lo único que quiere es robarle y violarle psicológicamente no está cansado le tengo una mala noticia no te escuché le tengo una mala noticia va a seguir igual no va a cambiar nunca y nuestro país no va a cambiar nunca porque dice la palabra de Dios que llamó a lo que no es hola ay yo no puedo ay yo no alcanzo ay yo no tengo a lo que no es o sea a vos llamó a lo que no es para enfrentar para avergonzar para sacar lo que es así que aquel que toma autoridad aquel que viola aquel que roba aquel que estafa está ahí porque usted le está dando el lugar aquel que engaña aquel que miente aquel que se aprovecha está ahí porque usted dice no pero no le puedo decir nada no pero hay en el cielo un reino celestial donde yo voy a estar adorando por siempre pero no somos ciudadanos de este mundo somos peregrinos y extranjeros somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestro reino está en los cielos y yo después se miente a sí mismo por Santiago 1.26 dice no erréis engañándoos a vosotros mismos y yo me engaño a mí porque digo estoy diciendo esas cosas y digo entonces ay pero yo no dependo del presidente mi ministro de economía se llama Jesucristo no lo dice no lo escribe en Facebook en Facebook no pone esas lindas lindas estampitas ahí que eres el o si no se hace más grande aunque cuando tu problema sea grande recordale a tu problema lo grande que es tu Dios toma y terminó de publicarlo y anda llorando porque no le alcanza para apagar la luz no te engañes a vos mismo fuiste puesto por Dios para cambiar lo que no es fuiste puesto por Dios a Abraham Dios le dijo para que él sea luz a las naciones Isaías dice para hacer luz a los gentiles Jesús dijo para hacer luminar en el mundo mire si no hay una coherencia en la Biblia y yo que hago ay no apaga la luz porque viene mucho la boleta mire que la bajo consumo no gastan casi nada ahora ahora si usted es de bajo consumo no se pero tenemos que cambiar nuestro pensamiento usted tiene la oportunidad de cambiar mañana cuando se asuste otra vez te puede asustarse dígale me tenés cansado de asustarme feo cambia tu manera de pensar empiece a vivir de acuerdo a la palabra no sea cristiano nominal no sea cristiano de que viene a la iglesia ofrenda y diezma sea cristiano de verdad y cristiano de verdad no quiere decir decíamos anoche que se habla a veces de la hipocresía de la religiosidad del cristianismo que en la iglesia somos todos santitos y en la casa somos unos ratas que la iglesia es vestido en santidad y en la casa anda mirando cosas extrañas no no eso no solamente es hipocresía religiosa también es hipocresía religiosa decir dios salva sana y prospera y vivo en miseria eso también también es hipocresía decir en cristo todo lo puedo y anda diciendo no puedo pero en cristo todo lo puedo usted tiene un problema en la cabeza hermano usted puede o no puede todo lo puedo en cristo que me fortalece aleluya cristo de la gloria pero el cristo de la gloria el aleluya el que dejó el evangelio para usted vio ese que le dice cambia tu manera de pensar terminé pero voy a leer otra cosa señor en el nombre de jesús venimos delante de tu presencia señor en obediencia a tu mandato a darte gracias por esta oportunidad señor que tenemos de ser transformados de ser bendecidos de ser renovados a través del cambio la transformación de nuestro entendimiento señor en el nombre de jesucristo yo pongo cada persona esta noche en tus manos bajo tu manto bajo la llama de tu espíritu bajo tu presencia señor con la cobertura de tu sangre para que les des sabiduría a cada uno señor y abras esos pensamientos cambies esos pensamientos por pensamientos acorde a tu palabra señor que entendamos que nos ha llamado para hacer luz que nos ha llamado para conquistar que nos ha llamado para estar por encima que entendamos señor que siendo poca cosa siendo lo malo siendo lo rechazado siendo lo marginado nos ha llamado para estar por encima y para mostrarles a otros el camino a seguir señor que si en algún momento en mi vida fui marginado rechazado hice cosas mal vos así me llamaste y me elegiste para que las haga bien y muestre cómo hacerlas bien que me pusiste por encima y nunca debajo por eso señor en el nombre de jesús que tu espíritu nos dé discernimiento entendimiento de lo que tu espíritu en nosotros es de lo que vos en nosotros sos de la capacidad al poder que pusiste en nuestro interior porque tu palabra dice señor que el mismo espíritu que levantó a jesucristo de entre los muertos el mismo espíritu que entró en una tumba levantó a un muerto y le dio vida el mismo espíritu que levantó a este hombre de la tumba lo hizo traspasar las paredes el mismo espíritu que sin mover esa piedra hizo que traspasara esas paredes de esa tumba y luego descender a los infiernos y luego ascender a la tierra y luego ascender al cielo señor el mismo el mismo espíritu está en nosotros si hay algún área de muerte en mi vida está en mi la capacidad de darle vida de revivir levantarme si hay algún área de pudrición en mi vida está en mi la capacidad de vencerla de dejarla atrás y levantarme si hay algún pensamiento de fracaso en mi vida está en mi la capacidad de salir adelante y tomar la mente de cristo que el dejó en mi para poder alcanzar y hacer todas las cosas que el puso en mis manos señor en el nombre de jesús somos el gocen espiritual tierra de provisión tierra de abundancia yo bendigo la iglesia reprendo todo espíritu de venganza cancelo toda palabra de muerte de juicio bendigo la iglesia con prosperidad bendigo la iglesia con sabiduría bendigo tus caminos para que todo lo que toque sea prosperado donde entre se haya bendición lo que toque sea bendecido en el nombre de jesús declaro que en estos meses que restan tu situación laboral económica será distinta que serás prosperado y bendecido que verás la prosperidad en tu casa la prosperidad gradual hacia la abundancia que verás como tu negocio cambia y crece que verás como tu bolsillo se llena como tu cartera va teniendo y reteniendo en el nombre de jesús por tu casa por tu auto por tu trabajo por tus hijos por tu ropa por tu salario abundancia bendición de dios aquellos que se ocupan de la obra de dios iglesia de restauración que el señor te bendiga y te guarde el haga resplandecer su rostro sobre ti que el señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de jesús amén y amén iglesia de restauración avenida san martín 23 24 florencio varela los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19 30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas venía a encontrarte con tus sueños y los adivinamentos a las 18 horas y los adivinamentos y los adivinamentos Gracias por ver el video.